Karol G. y la fiesta de lanzamiento de suestas fueron las pintas que usaron sus invitadas. En la fiesta asistieron cantantes, actores y modelos de renombre internacional. Especialmente del mundo de la música urbana latinoamericana. El lanzamiento del último disco de la cantante, Mañana será bonito, fue celebrado con una fiesta. Y Karol G. demostró lo mucho que le gusta cantar y bailar con sus colegas. Además de Lele Pons, Nati Natasha, Timmy, Bad Gyal, Lola Indigo y Chiqui Rivera, asistieron otros artistas. Por su amor con la nena de Medellín, el cantante Faith fue uno de los invitados que más llamó la atención en el evento. Ahora, veremos los diferentes estilos con los que se presentaron los artistas en la fiesta. Nati Natasha llevaba unos vaqueros bastante holgados con bolsillos a los lados y un crop top con manga largas en color rosa. Bad Gyal fue una de las pocas que optó por usar tacones, junto a Lele Pons y combinó su vestido holgado y corto de color dorado con apliques de encaje naranja. Timmy se vistió de manera similar a la cantante de reggaeton Nati, pero su blusa era más tapada y de un color azul claro. Lola Indigo eligió un look un poco más gótico, con una falda de tono rojos y negros. Con unos rasgados y combinó con unas botas en las que se le veían las piernas hasta casi las rodillas.